¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a este nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a hablar de la segunda parte de aprender canciones cristianas en el ukulele. Ukelele, ukelele, como le quieran decir. Es un instrumento realmente que creo que es sencillo, no es igual que la guitarra, es sencillo. Si ustedes tienen un ukulele realmente son económicos. Este es un Waterman by Kala, entonces la verdad está chévere. Es algo muy sencillo, les voy a dejar las notas y en estas vacaciones estaría chévere que aprendieran a tocar el ukulele. Entonces menciónenme aquí en los comentarios qué canciones quieren aprender y si hacemos más vídeos del ukulele. Así que vamos con el vídeo. Antes de empezar, obviamente no olviden seguirme en Instagram y en todas mis redes sociales que van a estar apareciendo aquí porque subo bastantes vídeos que a ustedes les pueden servir. Ahora sí, vamos con el vídeo. Listo amigos, vamos a aprender una canción, bueno varias canciones, vamos a aprender una progresión muy sencilla y es la que aparece aquí, que es si menor, sol, re y la. Primero vamos a aprendernos obviamente la progresión si menor. Entonces este dedo, vamos a ir a la cuerda 4 de arriba, traste 4 y con este dedo hacemos una cejilla en la cuerda 1, 2 y 3 aquí. Apretamos aquí, apretamos aquí y este tiene que ir aquí. Ese es el si menor. El sol mayor en el ukulele es parecido a un re en guitarra. Entonces básicamente es cuerda número 3, traste 2, cuerda número 1, traste 2 y cuerda número 2, traste 3. Vamos ahora con re mayor, que en la guitarra se pareció en la mayor, chistoso, pero es cuerda número 2, traste 2, cuerda número 3, traste 2 y cuerda número 4, traste 2. Es así. Sin embargo, en mi caso yo lo que hago es que hago como una cejilla, pero obviamente la cuerda 1 no la toco porque si no sonaría así. Y no, o sea, yo hago que suene solamente estas tres cuerdas y esta no suena. Sí, yo prefiero hacerlo así, es que así tal vez mis dedos son un poco grandes, entonces a veces no alcanza hacerlo todo, pero pues lo pueden hacer de cualquiera de las dos formas. Y por último, la mayor es el dedo, cuerda 4, traste 2 y cuerda 3, traste 1. ¿Listo? Ahora, ustedes dirán, ¿qué canciones cristianas podemos tocar con esta provisión? Realmente se pueden tocar muchísimas. Una de ellas es la de Creo en Ti. Creo en Ti. Aquí lo estoy tocando como una guitarra acústica, pero sería así. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso hijo de Dios. ¿Cierto? Esa puede ser una, puede ser La Tierra Canta, que es exactamente igual. La Tierra Canta, el cielo adora, y todos gritan que tú eres santo. ¿Cierto? Esa también puede funcionar. Esta es la de Todo Poderoso. Tú eres todo. Bueno, lo pueden tocar como quieran, ahora vamos a mirar unos ritmos. Pero eso sería como... Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. ¿Cierto? Hay varios ritmos. Realmente, bueno, el luclele tiene como ese aire tropical, ¿no? Entonces, en el video anterior, les había enseñado algunos ritmos. En este caso, sería este. Listo, sería Tung. Ta, ca, tan. Ta, ca, tan. Entonces, uno hacia abajo, arriba. Entonces, sería... Y muteamos. Y hacia abajo, ¿cierto? Abajo, arriba, muteamos, y hacia abajo. Entonces, sería... Ta, ca, ta. Ta, ca, ta. ¿Ok? Ta, ca. Ta, ca, ta. Ta, ca, ta. Ta, ca. ¿Listo? Ese puede ser un ritmo muy, muy, muy cotidiano en ukulele. Entonces, podría ser... Les podría ayudar. Ahora, si quieren tocar otra canción. Tal vez, salgámonos un poco en las letras cristianas. Y algo muy popular puede ser la de... Despacito, quiero retirar mi cuerpo despacito. Na, 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 na. Na, 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 na. Despacito, despacio. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. ¿Cierto? Hay muchas canciones que realmente pueden tocar con esta progresión. En el anterior video Les enseñé una progresión Aquí va otra Créanme que hay muchísimas canciones con esto De hecho hay otra Volvamos a lo grisiano Que es la casa de Dios Esa empieza desde Re Mejor es un día en la casa Siguen siendo las mismas notas Pero cambia de orden Empieza en el Re Luego La Si menor Y luego Sol Listo amigos Muchas gracias por ver este video Espero en serio les haya gustado Les haya servido No olviden seguirme en mi Instagram En todas mis redes sociales Y recuerden que si quieren un video Específico del ukulele Pueden dejarlo aquí en los comentarios Darle like Compartirlo Y si quieren pueden enviarme sus videos Tocando el ukulele Etiquetándome en mi Instagram Y claro que lo repostearé Dios los bendiga Que estén muy bien Y nos vemos en un próximo video Recuerden que en todos estos trastes Hay mucho que aprender Bye Chau 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 Chau